Ahora va. Listo. Empezamos. Dice. Bueno, no dicen. Ah, sí, acá está. Ya. Total ventas de enero por vendedor, dice. Total ventas de enero por vendedor. Entonces, lo primero que hay que hacer en un ejercicio de base de datos es colocar el criterio. Tengo vendedores. Tengo Carlos, por ejemplo. Ya está. Voy a poner acá Carlos. Puede ser en minúscula o en mayúscula. No hay problema. Y empiezo a hacer mi función. Me dicen. Total ventas de enero por vendedor. O sea, tengo que usar una función que me ayude a sumar dentro de una base de datos. Se llama B de suma. Ahí está. Así es. B de suma. Esta función primero te pide la base de datos. Tienes que seleccionar toda la base de datos que vas a aplicar la suma. Coma. Luego viene el nombre del campo. El nombre del campo jóvenes es, entre comillas, es el nombre que tú vas a sumar. ¿En dónde vas a ir a sumar? Te dicen total ventas de enero por vendedor. O sea, vas a sumar las ventas de enero. Debemos colocar acá enero. ¿Ya? En el nombre del campo va el campo que tú vas a sumar. Coma. Y en los criterios, miren, acá está la sintaxis. La base de datos es A1F20. Nombre del campo es el campo donde vamos a ir a sumar. Sería enero. Y los criterios sería el rango. ¿No? Puede ser todo o puede ser solamente el de acá. ¿Ya? Así. Cerramos. Y presionamos ENTER. En enero, Carlos ha vendido 1550. A ver, chequeé. Miren la fórmula. Voy a aumentar un poco el tamaño de mi sum. Para que lo puedan ver. A ver. Ahí. Miren la fórmula. Repito. Esta función B de suma. Como nos han pedido totalmente a enero por vendedor. Entonces, lo que hemos hecho primero es colocar el criterio. Que sería un vendedor. Cualquiera. Puede ser Carlos. Tenemos Luis. Tenemos Miguel. Cualquier vendedor podemos colocar ahí. Y luego se hace la fórmula. B de suma te pide primero el rango de la base de datos. Que es este de acá. Luego te pide, entre comillas, el nombre del campo que vas a ir a sumar. Te dicen total ventas de enero. Por eso hemos puesto enero. Y este es el rango del criterio. ¿Dónde va a ir el criterio? ¿Va? Que trabaja con varios criterios. Y los criterios son manejables. ¿Ya? Tú me preguntas. ¿Cuál es la diferencia de B de suma con la función suma? Suma va a sumar todo. Todo, ¿no? Mira. A ver. Acá te pongo la diferencia. Por ejemplo, yo coloco igual suma y coloco enero, ¿no? Pero va a salir otra cantidad. Porque es una suma general. Es el 5.110. Pero este 1.550 es la suma de enero, pero solo de Carlos. Solo de Carlos. Y lo bueno de esta función de B de suma es que no solo es un solo criterio. Podemos colocar muchos criterios según la base de datos. Ahorita estoy haciendo ejemplos con un solo criterio. Pero podemos colocar criterios acá también en productos. Un criterio en enero, un criterio en febrero, un criterio en total. O sea, depende de la base de datos que tengamos, podemos manejar los criterios también. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, seguimos acá, ¿no? Esa es la diferencia. Inclusive, miren, lo que sí podemos hacerlo igual es con sumar.sí. Sumar.sí sí lo puede hacer. ¿Ya? Igual, sumar.sí, miren. ¿Qué cosa te pide sumar.sí? El rango del criterio, que serían los vendedores. ¿Sí? Luego te pide el criterio, que sería Carlos. Carlos. Y luego te pide el rango donde voy a sumar, que sería enero, ¿no? Eso ya lo hemos hecho en Excel 1. Él sí te puede sacar el mismo resultado. Ahí está. ¿Ven? Saca el mismo resultado. Esta es una suma con criterio, pero solo un criterio. ¿No? Solo un criterio. Y aparte de eso, no podemos aquí, si lo hacemos con esto, no podemos manejar criterios. Acá podemos cambiar. Por ejemplo, en vez de Carlos, voy a colocar Miguel, por ejemplo. Cambia el resultado automáticamente. Y coloco Luis, por ejemplo. Cambia el resultado automáticamente. O sea, las funciones de base de datos, trabajan exclusivamente con base de datos y se puede manejar criterios personalizados, como el que manejamos acá, tipo los filtros avanzados. Se puede trabajar el hielo. Lo que en suma, o en sumar puntos sí, o en sumar puntos sí conjunto no se puede. ¿Sí? Una consulta. En vendedor, ¿podríamos validar como lista esa parte exacta? ¿Podríamos como para este...? También, para seleccionar ahí. Claro, para solamente señalar y, claro. Pero en este caso, en la base de datos, como se repite el vendedor, te va a salir repetido. O sea, no es un dato único. Si lo validas como lista, tendríamos que hacerlo, pero en una tablita donde solo estén los vendedores. ¿No? O sea, por ejemplo, yo... Vamos a ver que yo estoy en otra hoja por acá, ¿no? En la base de datos siempre se repiten, ¿no? Porque se registran las ventas de un vendedor y el vendedor no solo hace una venta, hace muchas ventas, ¿no? Entonces, hay varios restos. Entonces, yo sé que solo trabajo con tres vendedores, entonces acá colocaría vendedores, ¿no? Y haría una lista de ellos nada más. Luis, Carlos, Miguel. Ahí sí podría ser una avaliación. Porque si lo hago dentro de la misma base de datos, se va a repetir el mismo nombre. Va a mostrarse ahí. ¿Bien? Listo, entonces. Seguimos con el segundo ejemplo, ¿no? A ver. Mírenlo bien. Unos segundos. La fórmula te pide base de datos, el campo donde va a ir a sumar, que va entre comillas, y el rango de los criterios o del criterio. Puede ser muchos, pueden ser pocos. Pero es solo un rango. Tipo el filtro avanzado. Enter. Listo. Me voy a la práctica dos. Dice, total ventas de enero por producto. Eso significa que yo puedo colocar un producto. Bueno, estamos haciendo lo que nos pide, ojo. Porque podríamos hacer cualquier criterio. Pero nos estamos centrando en lo que nos están pidiendo sumar. Total ventas de enero por producto. Entonces tengo que colocar un producto. Por ejemplo, arroz. Ahí está. Y coloco la fórmula. Igual B de suma. Es fácil. Esta función hay que entenderla viendo más. Primero te pide el rango de la base de datos. Seleccionamos la base de datos. Falto. Ahí está. Coma. Luego te pide el nombre del campo que vas a sumar. Entre comillas. ¿Qué cosas nos pide sumar? Ventas de enero también, ¿no? Entonces colocas enero. Y luego viene el rango de los criterios. Dice criterios. Eso significa que podemos usar muchos criterios, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo ejemplos con uno. Entonces selecciono así. O puedo seleccionar todo. Igual sale, ¿ya? Y cierro el paréntesis. Presiono Enter. Y ahí tenemos. 1170. En enero se ha vendido arroz. Podemos cambiar, por ejemplo, azúcar. ¿Cuánto se vendió en enero azúcar? Ahí está. 1550. Fideos. 2020. Menestras. 370. Entonces podemos cambiar de criterios y nos va a ir dando los resultados. Eso es lo bueno de la función de base de datos. ¿Bien? Nos vamos al tercer ejemplo. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Profesor, nos ha hecho una consulta. Sí, dígame. Para poder hacer ese trabajo que usted está realizando, ¿se tiene que seleccionar todas las celdas de la base de datos? Sí. Ajá. Buena pregunta. Tenemos que seleccionar toda la base de datos, incluidos los campos. En la clase pasada les dije que vamos a usar términos en base de datos, los campos. Los campos son los títulos. Productos, vendedores, enero. A veces se llaman campos dentro de una base de datos. Eso hay que seleccionarlo todo. Toda la base de datos. ¿Bien? Y en el caso de los criterios podemos seleccionar también todas las tablas de los criterios o solo los criterios que necesitan. Y sale igual. ¿Bien? ¿Listo? Seguimos en el tercer ejemplo. Práctica 3. Dice, total ventas de febrero por producto. Colocamos acá un producto. Voy a colocar ROS, por ejemplo. Y coloco acá. Igual B de suma. Mira, ahí están todas las funciones BD. Son varias. Acá está. B de suma. Igual B de suma. Primero te pide la base de datos. Selecciona la base de datos. Ahí está. Coma. Luego viene el nombre del campo. El nombre del campo es lo que tú vas a sumar. Te está pidiendo ahora ventas de febrero. Febrero. Y luego los criterios. Y listo. Listo. Ahí tenemos, jóvenes. ¿No? Total ventas de febrero por producto. En febrero, arroz se vendió 1,530. En febrero, ya no es en enero. En febrero, azúcar se vendió 1,115. Fideos. 2,300 y menestras, 480. Ahí está, jóvenes. Eso es. Si nos ponemos a contar, a sumar según el criterio, va a salir la misma cantidad. Pero recuerden que las bases de datos no son pequeñas. Esta es una base de datos muy pequeña para el ejemplo, para poder ver el resultado. Pero las bases de datos son miles y cientos de registros. Y estas funciones son robustas. O sea, funcionan bien en base de datos. Entonces, práctica 4. Dice, total ventas de marzo por vendedor. Entonces, coloco un vendedor. Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Primero colocamos el criterio. Cualquier vendedor puede trabajar. Y colocas B de suma. El rango de la base de datos. Si fuera una sola, trabajaríamos con nombre. Pero como son ejemplos, con la misma, vamos a trabajar con el rango. Cualquier vendedor puede trabajar. Como les vuelvo a repetir, podemos cambiar de vendedores y a ver el resultado rápidamente. Tenemos de Carlos, tenemos de Miguel, tenemos de Luis. Ahí está. Claro, me sale el resultado rápidamente. En el 5, ¿qué tenemos? Total ventas de marzo por vendedor y producto, dice. Entonces, acá, en este ejemplo, como les vuelvo a repetir, podemos usar todos los criterios. Solo que estamos basándonos en lo que nos piden y en el ejemplo que estamos haciendo. En este quinto ejemplo nos están pidiendo por vendedor y producto. Hay que colocar un vendedor. Voy a colocar a Carlos. Azúcar. Listo, ¿ya? O sea, me están pidiendo por vendedor y producto. Total ventas de marzo. Entonces, entonces, colocó B de suma. B de suma, rango de la base de datos, coma, entre comillas, ¿qué colocaríamos? A ver, por el chat. Por el chat, ¿qué colocamos? A ver. A ver, participen. Después del rango de la base de datos, ¿qué hay que colocar, entre comillas? Dice, total ventas de marzo por vendedor y producto. ¿Qué hay que colocar? Producto no es azúcar. Ahí está. Marzo. Marzo. Entre comillas, marzo, ¿no? Así. Puede ser minúsculo o mayúsculo. Es que ahí, entre comillas, va el campo que tú vas a sumar. Y luego, el rango, ya sería estos dos. Ya sería h1 hasta, ajá, muy bien. Por ahí ya nos están dando la fórmula. Es bien sencilla esta función. Cero. No es que esté mal. A ver, ¿por qué salió cero? ¿Por qué creen que ha salido cero? ¿Por qué creen que ha salido cero? ¿Qué dice? Porque puso al revés. Puso en productos Carlos y en vendedor azúcar. Exacto. Vi un error ahí de criterio. Vamos a cambiar. Acá azúcar. Y acá Carlos. ¿No? Ya. 4.20. Ahí está. Muy bien. Cuando los criterios están más especificados, no los va a encontrar, pues. ¿No? Es como si no hubiera existido esos criterios. Ahora sí existe criterio. Ya hemos puesto azúcar y en vendedor Carlos. Podemos cambiar. Por ejemplo, azúcar, Luis, 1538. Miguel, cero. Sale cero no significa que está mal. Simplemente Miguel no ha vendido azúcar. ¿No? Si nosotros chequeamos la base de datos, acá está Miguel, solo ha vendido fideos, ha vendido arroz, fideos, arroz, fideos, fideos. No ha vendido azúcar. Por eso sale cero. ¿No? Ahí tomamos una decisión. A ver, menestras. Miguel, ¿se ha vendido menestras? Tampoco vendió menestras. Arroz. Arroz se ha vendido. Ahí está. Ya sale 670. ¿Ven? Nos vamos entonces al... Acá hay dos veces 5. Total ventas de febrero por vendedor y producto. Total ventas de marzo. Ah, feces de febrero. ¿Ya? Pero dice 5 también. Pero no importa, lo vamos a resolver. Dice total ventas de febrero por vendedor y producto. Colocamos acá nuevamente arroz, por ejemplo. Y en vendedor Luis, y hacemos la suma con B de suma, el rango de la base de datos, coma, y entre comillas, febrero sería, ¿no? Febrero. Y el rango de los criterios. En febrero, en febrero, Luis ha vendido cero arroz. En febrero, Luis no ha vendido arroz. Vamos a chequear. A ver, Luis, ¿qué ha vendido? Vamos a poner azúcar, a ver. Sí, azúcar se ha vendido 705 en febrero. En febrero vendedon 705. Muy bien. Parece que están entendiendo. El resto también participe, pregunte, pregunte, si no entienden algo, el por qué. Profesor, ¿por qué pone esto? ¿Por qué pone el otro? ¿Por qué pone el otro? Ya, ahí te puedo explicar para que entiendas mejor. ¿No? Y no se olviden, jóvenes, de anotarse en el Classroom, ¿no? En el Classroom, su asistencia es importante. Tienen que colocar ahí. Si no, mañana creo que sí van a hacer el mantenimiento, ya. Y chequear a todos los alumnos que mucho faltan o no asisten, no marcan asistencia. Los van a llamar primero, ¿ya? Y si es que no contestan o en todo caso ya dicen que no van a poder estudiar por ciertos motivos, ya van a tener que salir del sistema también. Y ya estarán pasando para las presenciales el próximo año. Las presenciales, ojo, va a ser para el próximo año. Sí, van a llamar uno por uno a los que no están asistiendo o no marcan asistencia. Por eso les digo, marcan asistencia. Acá hay nueve, miren, por ejemplo. Tengo nueve, pero en la reunión hay diez. Uno, alguien no ha marcado asistencia. Por favor, marque su asistencia. O en todo caso, ya recién veo uno que ha marcado asistencia. No se olviden, ¿no? Seguimos. En el siguiente, en la práctica 6 dice, total ventas de febrero mayores a 300, dice. Total ventas de febrero mayores a 300. Entonces en febrero debes colocar el criterio. Mayor a 300, dice. Total ventas de febrero mayores a 300. ¿Qué sería el criterio acá? Total ventas de febrero mayores a 300. Total ventas de febrero mayores a 300. ¿Cuántos suman las ventas de febrero mayores a 300? ¿Qué pasa? A ver. B de suma, la base de datos. Febrero, acá está mal escrito. Ya. 3.040. Ha sumado, pero solo las ventas mayores a 300. Bien, en febrero. Febrero. ¿Verdad? Muy bien. A ver, está atento. También cuando colocamos mal acá, pues, el nombre del campo, no es igual al título, no lo va a reconocer y sale un error, ¿no? Ese fue el error. Febrero. Y como les vuelvo a repetir, estamos haciendo a lo que nos pide acá, ¿no? Si nosotros quisiéramos cambiar a mayores a 500, va a cambiar mayores a 100, va a cambiar mayores a 1000. Va a cambiar. No hay ventas mayores a 1000, ¿no? Mayores a 900. Tampoco no hay ventas mayores a 800. No hay mayores a 700. Ahí hay algo. Bien. Entonces, podemos cambiar los criterios, podemos agregar. Por ejemplo, podemos hacer esto. Mayores a 500, pero arroz. Arroz o azúcar. ¿No? Podemos cambiar, usar dos criterios. No cambia ahorita, porque tendría que cambiar el rango del criterio. Pero esto, ¿no? Si quisiera que trabaje con esto, ya tendría que usar así. O hasta ahí, ¿no? Y ahí ya cambiaría. Azúcar. Mayores a 500 no hay. Arroz. Sí hay. Ahí está, ¿no? Profe, una pregunta. Podemos manejar los criterios. Sí, dígame. Cuando dicen mayores a, por ejemplo, 500, está refiriéndose al total de montos que ha vendido. ¿Mayores de esa cifra? Claro. Claro. Solo separaría, ¿no? Mira. En febrero, todas las ventas merecen 500, que sume todo eso. Entonces, utilizaríamos esto, por ejemplo. ¿No? Febrero. Acá hay 800. Ese es mayor a 500. Bueno, 800. A ver, acá está 600. Otro. Vamos a anotarlo. Bueno, después ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, hasta acá, hasta acá. Nada más, pues. Solo hay dos. ¿Y cuánto suma 800 más 600? 1.400. 1.400. Claro. Ahí a usted. Claro. Va buscando, va buscando quiénes cumplen con ese criterio. Y a todos los que cumplen, los va a sumar. Por eso que le digo, es libre. Los criterios no uno puede manejarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar que sume todas las ventas, a ver, diferentes a, ¿hay iguales? No hay iguales, creo, ¿no? 120 creo, sí. A ver, 120, 120, sí. 120 igual, me parece. Vamos a sumar todas las ventas de febrero diferente a 120, que diga, ¿no? Entonces, ese es el resultado. ¿Qué está haciendo la función? Va a comenzar a buscar en febrero todo lo que sumen diferentes a 120, los va a sumar. Los que son iguales a 120, no los va a considerar. ¿Verdad? Esos son los criterios. Que ya ustedes, más o menos, o ya saben, los criterios que hemos usado en otras funciones, acaso igual. Vamos a dejarlo como nos pidió. Mayores a 300, ¿no? Listo. Bien, jóvenes. Seguimos con el siguiente ejercicio. Total ventas de enero mayores a 300. Es el mismo, ¿no? A ver. Ah, este es de enero, ya. Ventas de enero mayores a 300. Acá. En enero mayor a 300. Y acá colocamos igual B de suma. El rango de la base de datos. Coma, entre comillas, lo que se va a sumar, en este caso enero. Coma, y vendría el criterio. Bueno, como es un solo criterio, solo seleccionamos este. Muy bien. Listo. Muy bien. Arana. Nos adelanta la fórmula rápidamente. Hay que estar ahí atentos. La siguiente. A ver, dice. Total ventas de marzo menores a 300. Marzo, ¿no? Acá, marzo. Menor 300. Ahí está. Igual, B de suma. Base de datos. Coma, entre comillas, marzo, ¿ya? Porque nos piden de marzo. Exacto. Ya está. Y el rango de los criterios, que también sería acá. El de 1, el de 2. Muy bien. Así. ¿No? Podemos trabajar con 2, con 3, con 4. Inclusive acá también se puede trabajar con I, con O. ¿No? Con funciones de fecha. Entonces, o sea, vamos a hacer unos ejemplos. Primero hay que entender bien esto. Igual, en los filtros avanzados también se pueden hacer un poco más complicados los criterios, según la base de datos. Total ventas de enero mayores a 200 por producto. Entonces, colocamos un producto, arroz. Ventas de enero mayores a 200. ¿Así? ¿Ya está? ¿No? Mira, total ventas de enero mayores a 200 por producto. Hay que colocar un producto y en enero mayor a 200. Y ahí colocamos. Igual, B de suma. Base de datos. Coma. Entre comillas. El nombre del campo es enero. Enero. Y el rango sería todo esto de acá. Ahí. Ajá. Puedo seleccionar todo también. Hasta total. Ahí está. Total de ventas de enero. De. Mayores a 200. Total ventas de enero mayores a 200 por producto. Podemos cambiar producto acá también. Azúcar. Azúcar. Sale así. Fideos. Sale así. Y menestras. Pero. Menestras. No hay. Menestras. Menestras. Mayores a 200. No hay. Vamos a buscar. Mira. Sale cero. En enero mayores a 200. A ver. En todas las clases. No hay. Primero les hago la primera pregunta. No hay. No hay. Mira. Acá tampoco no hay. Mayores a 200. De 180 a 190. Ya no hay. Pues es la única menestra que hay. Por eso sale cero. ¿Ven? Listo. Ahí lo tenemos. Ventas de enero mayores a 200. ¿Ven? Seguimos acá. Total ventas de febrero mayores a 200 por vendedor. ¿Ven? Vamos mayores a 200. Y acá colocamos un vendedor. Carlos, por ejemplo. Eso puede cambiar los criterios. B de suma. Base de datos. Coma. Febrero. De comillas febrero. Coma. Y el rango de los criterios. Y ahí está. Total ventas de febrero mayores a 200 por vendedor. Carlos, en febrero, ventas mayores a 200. Ha sumado 1.230. Si fueran mayores a 500. ¿Qué es la posibilidad? Sale cero. ¿Qué es la posibilidad, profe, de que me dé dos meses? Más de dos meses. Por ejemplo, de febrero y marzo. Total ventas de febrero y marzo. No. Solo es de una sola suma. De una sola suma. Yo ahora te pido uno. Sí. Lo puedes hacer igual. Por ejemplo, si tú quieres hacerlo de febrero y marzo. Colocarías así. Igual B de suma. Y lo mismo ya. El rango del criterio. En vez de febrero colocarías. Marzo. Marzo, marzo. Y el rango del mismo criterio. Así sería ya. De esa manera harías lo mismo, pero de dos meses. De dos columnas o de dos meses en este caso. De febrero y de marzo. ¿Verdad? Se pueden sumar. Se pueden sumar. Sale cero porque Carlos creo que no ha vendido nada de 500. Mayor es a 200. Vamos a poner. Ahí sí sale. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero acá está sumando de febrero y de marzo. Ojo, ¿no? Febrero y de marzo. De febrero. Sale esto. ¿Verdad? Si no me podrías colocar solamente en el tablero marzo y seleccionas el rango. ¿Dónde? Acá. Claro. Como yo, mi compañero dijo. Dijo febrero y marzo. Ya. Pero tú no puedes colocarlo en la celda. Acá. Acá febrero, marzo, así. Algo así. No, eso no existe. No existe febrero y marzo en la base de datos. Va a salir un error. Ve. Claro, no se puede porque la sintaxis solamente te permite una, nada más. Aparte de eso. Te permite un nombre del campo. Un nombre nada más. Y aparte de eso, esto de acá no existe. Febrero y marzo, acá en los títulos, los campos, no existen. No existe. Sale valor. No existe. ¿Verdad? Teníamos que hacerlo como les expliqué al principio. Hay que sumarlo acá. Otra vez ve de suma, pero ya no para febrero, sino ya para marzo. ¿Verdad? Es como si te pidieran aparte, pero sumados ya. Se puede hacer. ¿Verdad? No se podría colocar en la base como estados en febrero mayor a 200. No se podría colocar, por ejemplo, marzo mayores a 500. No se podría, entonces. Acá mismo, para marzo, es que lo que pasa es que ustedes tienen que entender lo siguiente, que no podemos hacer algo que la función no nos permite. Si la función te pide base de datos primero, luego el criterio, si te dijera criterio 1, criterio 2, criterio 3, ya, uno podría hacer, pero no lo permite. Entonces, ¿qué tal lo que nos pide? Porque esta función solo nos pide la base de datos, el nombre del campo y su criterio. En el caso de los criterios, sí podemos usar todos los criterios, pero tienen que estar dentro de un rango acá, como estamos haciendo, dentro de una misma tabla que serían los criterios. Y así colocarle a otras cosas más adicionales ya sale error, porque no lo permite la función. Vamos a la 11. Y acá que dice, total ventas de los totales, mayores a 200 por vendedor y producto. Totales, dice acá, ya sería, ¿no? Mayores a 200 por vendedor y producto. Vamos a poner Carlos Fideos, por ejemplo. Al revés. Fideos y Carlos. Vamos a hacer la fórmula. Recuerden que los criterios podemos cambiar. B de suma, la fórmula sí es una sola. Rango de la base de datos, dice de los totales, quiere decir que entre comillas vamos a colocar total. Tiene que colocar igual como está aquí, no como dice el enunciado. El enunciado dice, total ventas de los totales, dice, ¿no? Pero no es totales, es total. Entonces hay que darse cuenta de esto también. Hay que escribir igual como dicen los campos. Coma del rango de los criterios. Así. Listo. Ahí está. 3,630. Carlos ha vendido Fideos en los totales que superan los 200, ¿no? Dice, totalmente en los totales mayores 200 por vendedor y producto. Bien. Voy a hacer uno más y el resto ya ustedes... Por ahí van a encontrar B de promedio, B de max, B de min, eso. A ver, voy a buscar uno por acá. Este es promedio, por ejemplo, ya dice. Promedio de ventas de los totales por vendedor, dice. Promedio de ventas de los totales por vendedor. Voy a colocar Carlos. Ya no usaría B de suma. Hay que usar B de promedio, ya. Y después la sintaxis es la misma. Base de datos, coma, entre comillas, total. Porque nos piden de los totales. Coma y los criterios que es el por vendedor. Ya no va a sumar. Ahora va a sacar promedio. Va a sacar promedio ya. Su promedio es 938 puntos. Siempre en promedio sale con decimales. Ahí está. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Este, también, en este caso, ejemplo, te pueden pedir, te pueden especificar pedir el vendedor y el producto también, ¿no? Claro. Porque dice total de, ¿no? Te pueden pedir promedio de ventas de los totales por vendedor y por el producto tal, ¿no? Entonces tú puedes colocar acá un producto. Por ejemplo, acabo de colocar fideos. Y sale, ¿no? Carlos en fideos. Pero tendría que cambiar acá el criterio. Solo he seleccionado esto. Por eso no me cambia nada. Voy a cambiar acá, ¿no? Estos dos ya serían, pues, el rango de los criterios. Así. Así. Su promedio de Carlos en los totales es de fideos es 1.210. Agarraríamos esto, miren. Es como si agarraríamos, sacaríamos al toro de Carlos. Carlos está acá. Y buscaríamos fideos. Acá hay uno, ¿ves? 1.400. Un Carlos fideos, ¿no? Acá vamos a anotarlo. 1.400. Por acá va a haber fideos, Miguel, fideos, Carlos. Acá hay otro. 1.110. Ya, de aquí, fideos, otro Carlos. Acá, 1.120. 1.120. Fideos, fideos, ya no hay más. No hay más fideos. A esto le sacaríamos el promedio. Ahí está, miren, sale igual. Eso es lo que hace la función. Buscar a todo lo que ha vendido Carlos en fideos, buscar sus totales y luego los va a dividir. Entonces, si tú no usarías esta forma o esta función, tendrías que hacerlo manualmente, como lo he hecho yo. Buscar todos los fideos que ya vendió Carlos, apuntarlo aparte y sacarle el promedio. Ya sale igual, miren. 1 por 1, ¿no? 1 por 1. 1 por 1. Pero imagínate una base de 100, 200, 500, 1000, 1500 registros. Entonces, no lo vas a poder hacer porque te vas a confundir. Hay un marco. Profesor, promedio de ventas totales por vendedor. O sea, pero necesariamente tengo que poner un producto. Te dice de los totales. Ah, ya, es por un, por vendedor nomás, ¿no? Por vendedor, claro, claro. Pero puede ser, o sea, podemos manejar los criterios. Si yo le cambio el producto, ya cambia toda la situación. Ahí está. Ya tendrías que buscar solo ventas de Carlos en los totales. Todos los Carlos y sacarles el promedio. Ya cambia todo esto. Claro, porque en sí lo que me pide es solamente por vendedor. Solamente por vendedor, ¿no? Claro, claro. Listo, entonces. Les estoy pasando luego el video. Vayan avanzando estas prácticas que les acabo de explicar. Ya descarguen del Classroom y en su grupo de WhatsApp también les he mandado este archivo ya. Descárguenlo y vayan avanzándolo. Y luego les estoy pasando otro archivo para ver los subtotales, que también es algo parecido. Cualquier duda ya en la segunda reunión me preguntan y lo seguimos resolviendo. Regresamos en unos minutos. Gracias. 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 Gracias.